Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como lo pueden ver en el título, vamos a estar haciendo un nuevo BBB, bueno, bonito y barato, en Ecuador. Si son nuevas en este canal y no saben de qué se trata, bueno, les explico. Consisten en probar productos que vendan aquí de Ecuador, que no sean tan caros. Los pruebo para ver si son buenos, si hacen lo que prometen y yo recomendárselos o advertirlas de que no lo compren. Les voy a dejar sugerido aquí arribita el playlist que se llama BBB en Ecuador, donde están los otros videos que he hecho hasta ahora. Vamos a empezar. El producto que vamos a estar probando hoy es esta paleta de Beauty Creations que se llama Cali Chic. Ya la vi como que los colores y son colores que yo utilizaría, entonces vamos a probarlo porque, bueno, me costó 9.50. La verdad está súper bien para el precio, o sea, si es que sale bien. Bueno, viene con este como plastiquito. Y bueno, aquí dice todos los ingredientes. Aquí atrás dice lo mismo básicamente. Y al abrirla se ve así. Bueno, ¡ah! Se cayó el plastiquito que viene encima protector. Y bueno, lo primero que veo es que viene con espejo. Y eso es un súper plus. Porque si yo quiero, me voy de viaje con esta paleta y tengo cómo maquillarme. Viene en 9 colores, lo que corresponde que casi cada color cuesta un dólar. Y bueno, y el espejo también, obviamente, no hay que menospreciarlo. Está súper bien, está súper grande. Son colores súper cálidos, o sea, por eso es Cali Chic. Cuatro tonos con glitter o brillosos y cinco tonos mate. La verdad creo que podría ser un look con todos los colores. ¿Qué tal? ¿Será que lo hacemos? Vamos a ver qué tal me queda. Voy a tratar de usar la mayoría de los colores. Antes de empezar, vamos a hacer swatches. Entonces vamos a empezar con... Ay, siempre me confundo. Tengo que empezar con estos dedos. Bueno. Vamos a empezar con estos colores de arriba. ¡Wow! El dorado está súper lindo. O sea, es súper como amarillo. Está súper cool. Bueno, vamos a seguir. Ahora sí voy a usar... Voy a usar todos los dedos. Boardwalk. Sail. Y me doy cuenta que los colores tienen los nombres de cosas de mar. Entonces, bueno. Bueno, aquí está... Bueno, aquí está... Ten Lines. Boardwalk. Qué increíble. Está súper pigmentado. Sail. Como un cobre. Sunset. Y por último, Beach Bay. Y por último, Beach Bay. Wow. Hasta ahorita. Súper, súper bien. Y por último, vamos a swatchear Laguna. Lo voy a poner aquí abajo. Y es un café súper lindo. Y bueno, ahí pueden ver los swatches. Todos se ven súper bien. Voy a colocar mis orejitas. Voy a empezar con la brocha que siempre uso para el color de transición. Y voy a colocar el color marina como transición. Wow. Súper pigmentada. Nada mal. Se ve súper bien. No deja parches. Vamos bien. Ahora con una brocha más pequeña voy a colocar este color Sunset. Para hacer una degradación de colores mate en la parte externa. Entonces este lo voy a llevar. Wow. Qué fácil de difuminar, en serio. Me está encantando esta paleta. Listo. Entonces ya está ubicado el segundo. Demasiado fácil. Voy a ir subiendo de tono. Voy a ir con este. Y este sí lo voy a llevar solamente en la parte de la B. Y hasta el medio. Nada más. Para ir dando oscuridad. Y básicamente lo que hago con esta brocha es. Coloco aquí. Y luego difumino hacia arriba. Y luego hasta el medio. Y luego hasta el medio. En la parte más de la esquina voy a concentrar ese color. Para así darle el tono más profundo. Y simplemente voy a hacer toquecitos. Y lo difumino en su mismo lugar. No lo voy a subir hasta el párpado superior. Sino que solo lo voy a dejar en el párpado móvil. Y lo difumino hacia adentro. Y vamos a volver a la brocha anterior. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a difuminar aquí. En la intersección entre estos dos colores. El último mate que es Venice. Lo voy a colocar en el crease. Pero obviamente como siempre. Vamos a usar primero el corrector. Me dio ganas de hacer un semi cut crease. Y bueno. Como siempre. Colocan. Hunden la brochita. Para darle la forma. Con otra brocha. Voy a colocar encima del corrector. Este. Para sellarlo. Y darle el tono. Que tiene este. Que es como un. Blanco hueso. Y listo. Ahora sí ya tenemos bien definido. Y vamos a seguir con los tonos brillositos. Entonces como pueden ver. Va de degradé como este a este a este. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a colocar más cercano al café oscuro. El color más oscuro. Es súper metálico. O sea. En serio. Está súper bonito. Vamos a colocar el siguiente. Que es este. Con el otro lado de la brocha. Que está limpio. Y vamos a seguir bajando el degradé. Wow. Qué. Pigmento. Está de locos. Y por último. Voy a colocar este. En la parte. Más. Cercana. Pero quiero dejar un espacio en blanco. Para que se vea blanco. Esta transición de este a este se ve hermoso. Quiero darle más intensidad al color más oscuro que coloqué. Y voy a colocar. Igual que lo hicieron antes. Aquí. Nada mal esta paleta. Me estoy haciendo un desmadre abajo. Porque si es polvosita. Me está cayendo fallouts abajo. Pero. O sea. Eso no es lo más malo del mundo. Sinceramente. Porque esto pasa con muchas paletas. Las anastasias son así. Entonces básicamente. Lo que tienes que hacer es tener cuidado. En la parte de abajo. Voy a colocar los mismos colores. Como ya saben. Voy a comenzar con lo mismo que puse. En todo el párpado. De abajo. Ahora voy a colocar sunset. Con esa brocha más pequeña. Y con esa brochita. Súper súper chiquita. Voy a. Poner. Beach. Babe. Hasta la mitad. Y con esa brocha. Y en la punta. Voy a colocar. Laguna. Para dar la intensidad aquí. Laguna es el que básicamente. Tiene bastante fallout. Porque coloqué. Y se manchó todo. Eso sería todo por las sombras. Voy a colocarme rímel. Pestañas. Y delineador. Y vuelvo. Bueno. Volví. Ya me puse. En serio. Entre más capas pongo. Se ve más intenso. Está. Top. Me encanta este look. Y bueno. Ya terminé de hacerme el otro ojo. Me puse pestañas. Me puse un labial. Y este es el look final. En serio. No saben cómo. Me gusta este look. Me parece tan suave. Pero dramático a la vez. Por los tonos como. Duraznito. El degradado aquí. De colores. Miren cómo brilla. O sea. Aquí donde estoy viendo yo. Refleja demasiado brillo. Desde aquí. A acá. O sea. En serio. Me encanta. Y el amarillo. Qué pop. De color que le da. O sea. Te deja ciego. Esta paleta por 9.50. Está demasiado bien. En serio. No le queda debiendo nada. A ninguna paleta. Y con estos tonos. Puedes crear infinidad de looks. O sea. Yo hice un cut crease. Ustedes pueden hacer un halo. O pueden hacer un smokey. En tonos naranjas. Ponerle un poco de brillo al smokey. Me muero por seguir usando esta paleta. En serio. Está hermosa. Se las recomiendo. No saben cuánto. Es una súper paleta. Bueno. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. No se olviden. Déjenme un like. Porfis. 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 Y suscríbanse en el botoncito rojo de abajo. Prendan a esa campanita. Para que les llegue notificación de cada vez que suba un nuevo video. Les mando un besito. Y yo los veo en un próximo video. Chao. Chao. Chao.